La vacuna genera más anticuerpos para combatir el COVID-19 efectivamente. Yo sí me vacuno. Es la mejor protección contra el COVID-19. Vacunate. Para afiliados y no afiliados al Ix, está disponible la dosis de refuerzo en los centros de vacunación del Instituto en el área metropolitana, al cumplir tres meses de haber recibido la segunda dosis. Menores de edad de 12 a 17 años pueden recibir la primera o segunda dosis también. Más información en las redes sociales de Noticias Ix. Yo sí me vacuno. Tenés una cicatriz a la que vos llamás de guerra. ¿Cuál es la historia de esa cicatriz? Fíjate vos de que estaba yo en Betancourt vendiendo y fíjate vos de que yo no sabía manejar moto. Y entonces le digo al mensajero, mira don Chusito, enséñame a manejar moto. Sí me dijo, suba así. Eso tiene que sacar el clutch y le da un poco de gasolina y ya camina. Puta. No es así, va vos. O sea, en la primera no te tengo que enseñar así, va vos. Ahí me subo, va vos. Y saco el clutch y se me va a sacar a ver, va vos. Y Betancourt, donde yo vendía, era una plaza, va vos. Era una plaza. Entonces era todo un parqueo en los locales alrededor, vos. Y me voy a meter en un local, vos. Y me meto todos los chaves aquí de vos en el caballo. Yo tengo la herida de guerra, va vos. Fíjate vos. Así fue esa herida. Me tuve que ir al hospital a que me cocieran y toda la onda por querer aprender a usar moto, va vos. Voy a hacerte unas preguntas que me mandaron para que hiciera. Claro. ¿Qué sentiste cuando Bukele te mandó a la mierda? No, no me mandó. O sea, que no te recibió. No, es que yo no fui a que me recibiera. Yo fui a dejarle la carta. Yo no fui a... A pedir la audiencia. No, yo sabía que no. Pues puta, si es un simple pinche alcaldito de un país como el nuestro. Está seguro. ¿A qué vos andas conmigo? Yo sabía que no me hubiera recibido. O sea, yo quería dejar la carta. Y tal vez a raíz de eso, pues se moría. Sí. Y sí, fue funcional. El problema es que luego salió el presidente y dijo, yo no le dejo pasar nada. Ajá. Entonces, porque sí me vi van a dar mis vacunas, vos. O sea, yo no fui a que me recibiera. Definitivamente no me iba a recibir, va vos. Entonces, no iba con ese tema. O sea, nunca fui a una audiencia con Bukele. Y sin embargo, Bukele me contestó y me contestó favorablemente, pero este presidente acá no dejó que las vacunas... Él lo dijo, va. Yo no voy a dejarlas en meter porque no, que no sé. Claro, porque le dijo un multa en ese mismo día. Entonces, me chingó la onda con el presidente allá. ¿Por qué el presidente dijo para pelearme con el del cuate por un...? Es por las vacunas. No, vos. Entonces, mejor no, vos. Hay otras cosas más grandes. ¿Por qué pelear? Claro, claro. No por un alcalde o dos. Entonces, aquí me preguntan lo de disfrazarte. Sí. ¿Por qué lo haces? Porque de Iron Man, de Vaquero, pero también lo hacías de Romano en la Semana Santa. Sí. ¿De ahí viene o...? Es muy natural. Yo es que no... yo he sido así siempre, vamos. O sea, Romano fui toda la vida, vamos. O sea, lo que yo te conté, vamos. Jueves Santos, Mércoles Santos, yo cargaba en la procesión del Jueves Santo de Romano. Cuando yo ya era alcalde, salgo de Romano, fue como la novedad. La gente dice, se disfrazó, ¿no? Yo estoy revestido porque es mi devoción salir y servirle a Jesús Nazareno de Romano. Uno. Dos, Vaquero, siempre he sido. Lo que pasa es que como no nadie vio, era un donario, nadie me ponía atención, vamos. Pero yo vengo de una familia de gente de Palenque, vamos. Les gustan los gallos, son botudos, son... Yo no salí bueno para los gallos, o sea, todos porque yo nunca lo entendí, vamos. O sea, yo iba a los Palenques con mi papá y mis primos y yo miraba que... ¿Viste ese zapatá? Porque yo, ¿y cómo? ¿Qué te viste? Es una... Y en un polvora, vamos. Miraba ese... Miraba cómo le metió el aletazo. Y vos decís, no se ve. ¿Cómo? ¿Me están chingando? No, es cierto, miraba, miraba que... O sea, miraba, yo nunca le agarré la onda. O sea, sin embargo, desde chiquito yo siempre usé botas, ¿no? Toda la vida botas, siempre el sombrero. O sea, el tema es que cuando yo ya... Yo me acuerdo que mi primera campaña, el PAN, la hice con botas y sombreros. La madre decía que yo era narco. Ahí yo no tenía esos financiistas que yo te cuento. ¿Qué narcos? No, no, yo te cuento el financista que sangre echó. Ah, sí. A él lo conocí después de mi primera pérdida. Entonces, él me dice, mira vos, Neto, si quiere que nosotros lo apoyemos, ya no use ni botas, ni sombrero, ni esas usen y yo también. Porque la mara piensa que usted es narco. Y me quitaron el sombrero y me quitaron las botas. Entonces, yo gané de trajecito así todo... Todo, todo, todo pasguato, ¿verdad? Todo pasguato. Ya cuando fui al caldo, dije, si me voy a vestir como soy, ¿verdad? Entonces, me empecé a usar el sombrero, las botas otra vez. Y la gente piensa que lo hice por disfrazar. No, yo así soy. La camisa abierta. Mis papás lo besan. Mi papá siempre enseñando el pelo en pecho. Yo me rasuro por el tema de las pesas para mostrar el pecho. Pero, pero, pero soy, soy yo. Ironman o Ironbran nace porque, fíjate vos, que yo miraba a... Te voy a contar la historia. Este, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, bueno, que muchos presidentes iban a leerle a los niños. Ajá. A las escuelas, ¿verdad? Sí. Pero yo dije, es el día del niño. ¿Qué puedo hacer diferente de dar juguetes a algo que los niños se emocionen? Yo dije, si me he visto el payaso, la gente me va a chingar. O sea, el payaso es neto. No, va a vos, entonces, mejor no he visto el payaso de Batman. ¿Por qué? Porque yo soy de la generación Batman, va a vos. Soy del, 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 del 80, va a vos. ¿Puro milenial? Puro milenial, va a vos. Entonces, eh. Pero no encontré un, un traje de Batman, fíjate vos. Entonces, ¿qué hago? Eh, miramos, aquí hay un traje como de, como de, como de, como de robot. Y, es de que el juego de Halo. Ah, no, sí se llama el juego de Halo. Y me puse ese traje, vos. Y yo se fue, entonces, me acuerdo que le dijeron, ¿cómo ustedes? Y no le pusimos Halo, entonces le pusimos Android Master. Con ustedes, un superhéroe que viene de otra galaxia, cuidar a los niños, no sé qué. Ay, bien, eres Android Master y salgo yo con ese traje, mamea, tonto, así con luces de colores. Y, caramba, todo el mundo, ah, ya no me hubieran 3.000 niños allá afuera. Y todo el mundo contento, yo regalando cosas. Y ahora es el momento de quitarse la máscara. Ay, va a ver quién es el, 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 el superhéroe que está debajo del traje. Y, pum, me la quito, era Neto Brando. Ahí nace la idea de hacer el traje de, de Iron Man. ¿Por qué? Porque yo quería dar, mmm, mmm, ¿cómo te dijera algo? Una metáfora, porque Iron Man no tiene superpoderes. Iron Man es un hombre de, de, de inteligente, con mucho recurso económico, que utiliza su inteligencia y su recurso económico en un traje para ayudar al mundo. Entonces, por eso yo, no fue, no fue Superman, no fue Spider-Man, no fue, no fue Iron Man, porque Iron Man tiene un sentido. O sea, yo le puedo decir a los niños, no tenés que tener superpoderes para, para cambiar el mundo. Simplemente utilizar tus recursos. Y así nació Iron Man y, y se ha convertido en lo que hoy es. Ya casi no lo uso. Eh, lo uso ya muy de vez en cuando. Ya estoy, ya voy, ya voy pa' viejo, voy a voto, ya no me va a ir quedando el, 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 la idea. Eh, pero, 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 pero ahí está, o si, y, y mira vos, o la gente mira hoy un Iron Man y empiezan en Neto Branco. O sea, es un tema que, 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 que hasta se lo lograba. Ajá, y fíjate, entonces, ahí vamos. ¿Alguna vez te preocuparon las amenazas, eh, a tu integridad física? Específicamente cuando fuiste a instalar a, al mercado, a tu oficina y. Sí, sí, siempre, a vos, eh, mira, yo vivo aquí en Amuni. Y, a razón de que me fueron a tirar un muerto afuera de, de mi casa. Ajá. La cabeza, a vos, y aquí afuera me tiraron otra cabeza. Y por eso me fui al mercado. Porque, eh, yo sabía que yo estaba peligrando, por eso empecé a usar pistola. Porque yo le dije a los, a los, a los extorsionistas. Muchas, si me quieren venir a estacionar a nuestra gente, vengo, no, aquí estoy yo. Y pídanme a mí la extorsión. Yo sabía que tenía que responder. Yo estaba listo, entrenado, que estoy entrenado para responder. Y, siempre hay un peligro, a vos, eh, máximo un hombre como yo, que la gente espera que un alcalde te llegue en una gran troca, en una gran camioneta y te ven llegar en una moto, a vos. O te ven llegar en un, en un, en un, en un modelo 60, 65, que no tiene seguridad en nada, a vos. Y que ahí en una emboscada, a vos, o sea, eh, vivo con ese miedo siempre. Bueno, pero no te puedo decir que no, porque sería mentirte. Eh, porque, pues, a mí me han amenazado medio mundo, a vos, al mundo, medio mundo. Pero, eh, para eso te metiste. Es como el COVID, babón. Yo vi todos los alcaldes encerrados. Entonces decimos, ¿qué alcalde chambió? O sea, yo, alcalde diputado. Y medio mundo, y no es porque, mira, vos, yo no, yo no tengo buena relación casi con nadie. Yo no soy amigo de un político, o sea, yo, trate cuando, anda a preguntar por mí, todo mundo dice, así se lo que dice. Porque yo no tengo relación con nadie, no me llevo con nadie. Yo no me meto a abusar de ganar, yo soy, soy amigo de pocos, del Congo, eh, del Quiebre, de mi brother, mi hermano, eh, pocos, o sea, ¿por qué? Porque, porque, mira, vos, no, no soy del Roy, no soy del Roy. Yo te puedo decir, en tiempos de COVID no vi a más de dos o tres que anduvimos ahí chambeando. Ahí todo el mundo, ah, we, babón, babón, ¿para qué te tiras? O sea, si vos te metes a esto, mi abuela me lo decía, babón, o sea, si te metiste, ahora sí, guau, estoy aquí, sé que, que, que puedo ganar el COVID, sé que me pueden matar, sé que me pudieron ir al bote. Mira, vos, he estado pronto, mira, vos, hace, hace dos semanas, casi me llevaban jalado, vos, y, 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 y lo peor es que por mi mierda, porque, perdón, pero así es, vos, o sea, o sea, ¿por qué? Porque piensan que quiero ser presidente, eh, o que porque puedo ser presidente, o porque estoy en los primeros lugares de las encuestas, eh, 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 chingarme, vos, o sea, eh, pero esto te metiste, o sea, si no seguiría siendo vendedor de computadoras, nadie me chingaría, vos, o sea, nada más que mi competencia, y nadie más, pero no soy el vendedor de computadoras, soy un alcalde, y como alcalde, tengo riesgos, y hay que asumirlo, hermano, o sea, yo vivo cada día al máximo, ¿por qué? Porque sé que cada día me pueden matar, o sé que todos los días a las siete de la mañana me pueden venir a traer, entonces, tengo que echar punta día con día con que fuera el último, porque en mi caso sí puede ser el último, babos, o sea, en cualquier momento puede ser el último, pero es de riesgo, babos, mucho riesgo. Me entendaste de tres quiebres, eh, de las preguntas de, que te digo que me mandaron, también está de tres quiebres, y me, porque se acaba de cumplir, creo que... Dos años. Dos años, de la pelea. Sí. Tú me preguntas si te dolió haber perdido con esa de riqueza. Fíjate, Bote, que sí, puta, es que... ¿Cómo te dijera? Yo me preguntaba... La primera, segunda semana de entrenamiento insoportable, insoportable, yo creí que me había lesionado, porque era un dolor muy parecido al que yo tuve cuando era alcalde de indígenas, en una corrida del Rosario, en la subida de Lodebrán, corriéndome, chingué la rodilla, y desde ese entonces me duele de vez en cuando. Yo dije, ahorita entrenando me la terminé chingar, diez años, quince años después, y me fui a hacer mis radiografías, y me dijo el doctor, no, está sobreentrenado, descansa un mes, pues sí, no, pues sí, no, tengo que pelear. No, pues no puede, tiene que descansar si se quiere curar. Y yo me dique, ah, pues te... Había uno de mis, de mi cuerpo técnico, así es, Bote, me dice, fíjate, Bote, que yo tengo una forma de cómo entrenes, mezclar diclofenaco con dexametasona, y te pones, y también puedes estar con la pata quebrada que no sentís. Ah, está bueno, ah. Entonces, mira, vos me fui a, me metía una antes de entrenar, una en la noche, y a veces una antes de dormir o de amanecer. Mira, vos, yo ya no sentía el dolor, pero solo se mira el efecto. Entonces, puta madre, no podían disubir las grases esas de la musgo. Total, que me puse 57 inyecciones, vos. De esas 57, me infectaron la nalga, vos. Y yo no me había dado cuenta como con tanto diclofenaco dexametasona no sentía. Me tocó irme a aclimatar a Chiquimula. Yo estaba en el hotel, cuando me iban a poner la inyección para poder entrenar, porque mirá, el dolor nunca se me quitó, vos. Cuando me dice mi entrenador, hermano, puta, esa nalga está de miedo. Vanten a traer agua oxigenada y todo, y me empiezan a sacar la materia, vos. Y me sacan como medio litro, no media botea, de materia, vos. Le tomaron video, y ese video se lo mandamos al doctor del Deportivo Misco. Aquel es muy bueno, aquel es traumatólogo, y uno de los mejores traumatólogos de aquí del ICS. Me dice, neto, puta, te va a caer una infección en la rama, te vas a morir, te voy a mandar con un cuate allá, Chiquimula, pejorita, en bombas te vas. Te me fui, babosa, en Chiquimula, me maté, me mandó un doctor. Y yo le dije, tan neto, no está peligroso, puta, neto, ya no puedes pelear. O sea, mierda, hay que hacerte una cirugía. Si el viernes peleo, doctor, era el lunes, vos. No, mejor no me, hay mucho en medio, esto se está jugando demasiado, pero no. Ala, por favor, doctor, va, déjame ver qué podemos hacer. Y me empieza a sacar carne, vos. Si no llegas muy profundo, todavía te salvo que te hagamos una cirugía. Y me hice una media cirugía y me empieza a sacar la carne muerta. Vos me sacó como media libra, vos, de carne muerta. Mira, vos, así era el hoyo en la nalga. Una puta, una vida impresionante, vos. Me dicen, mira, yo no sé ni qué bacteria tenés, pero lo que voy a hacer es darte un antibiótico de amplio espectro para que te ataque. Por cualquier. Por cualquier mierda que sea. Intravenoso. A mí me pusieron un antibiótico lunes, martes, miércoles, jueves y viernes el día de la pelea. Antibiótico en la mañana y antibiótico en la tarde. Después de cada puesto de antibiótico yo quedaba como nula, bueno, así, débil, vos. El día de la pelea, bueno, yo voy a pelear y voy a pelear. Me empaquetaron la nalga, vos, con un plástico, me pusieron una membrana de miel y luego un plástico pegado. Subí a pelear así, vos. Empezamos a pelear, ya con quiebres habíamos hablado que la onda iba a ser suave. Pero el problema es que yo le metí el primero y fue tal vez un golpe que le hizo pensar a él que yo iba con todo, vos. Y como él había visto los entrenamientos y todo eso, él dijo, este pisado, si me dejo, me va a ver ya. Y yo malo, vos, pero yo no pude decirlo públicamente porque me iba a ver hueco, vos. ¿Me va a entender eso? Entonces, me pega aquel trancazo, va a va a quedar derecha, también puesta, que yo caigo. Y a mí me habían dicho mi entrenamiento neto, si te noquean, por favor, contá hasta siete. Luego te levantas. ¿Para qué para? Ah, para hacer la rai, la puta. Entonces, yo caigo vos, pero la vergüenza te levanta. ¿Qué puta estás pensando vos en siete? Vos lo que quieres es estar levantado y echando... Venga, ¿me entiendes? Venga, me entiendes. Y entonces, el quiebre siguió golpeando. Mi entrenador, muy cabrón, paró la pelea. O sea, al final no me vergüeó. O sea, me vergüeó, sí, pero no fue como él dijo que me iba a sangrar. ¿Por qué? Porque paraba la pelea. Si no se me hubiera pegado nada. El padre Jesús mío, vamos. Y entonces, pierdo la pelea. Si se armó un zafarrancho ahí. Me sacan de ahí. Llego al hotel y hago un live, vamos. Y yo, miren, aquí estoy, estoy bien. Quiero agradecer a todos por... Mira, vos me contaron que había sido... Fue en Canal 11 y habían pensado pasarlo a Canal 3 porque ni siquiera la final del mundial había tenido tanto rating. Yo ese día tuve más de 50 mil en vivo en el live que yo hice. Y mira vos, o sea, una cosa impresionante. Que yo salí ganando. O sea, en lugar de perder, salí ganando. Gané 160 mil pesos para la construcción del arco que vos ves allá afuera. Me di a conocer en toda Guatemala. Logré cumplir un sueño de querer boxear. Boxee enfermo. A los dos días en el hospital me operaron al final de la nalga. Me metieron en un tubo drenando todo eso. Durante una semana vos, me vine aquí. Ya me estuvieron curando en la mañana, en la mañana, en la tarde, hasta que me cerró. Gracias a Dios no me llegó al nervio asiático. Pelé mal. No es excusa. Quiero que él lo sabe. Él es mi hermano, es mi amigo. Lo quiero mucho. No tengo nada en contra de él. Es más, él para mí es un gran hombre. Una revancha sería buena entonces. Fíjate que ya, tanto él como yo, ya no estamos para el tema. O sea, te lleva mucho tiempo. Sí. Y uno descuida un entrenamiento de esa manera. Sí, porque no solo subiste, cualquiera pensará que es... No, yo te tuve que haber entrenado medio año o no dos meses, vamos. O sea, eso fue mi error. Entonces, definitivamente no creo que pueda haber algo así. Pero lo que sí te puedo decir es... Sí, una fregadera ahí, vamos, como el TikTok que aquel acaba de hacer ahorita hace poco que vi que estaba haciendo su TikTok ahí mencionando con el primazo. Entonces, sí, no, mira, cualquiera puede pensar. Yo vi un video al día siguiente donde una persona que voy a tener en mi podcast en unos días decía, yo creí que ese hombre nunca más se iba a volver a levantar. Anímicamente. Porque fue la burla nacional, decía. La burla nacional. Lo belgearon frente a toda Guatemala, ¿me entiendes? Pero aquí estoy, vamos. O sea, yo así soy, vamos. O sea... Si derrotas hay muchas en la vida. Yo salí ganando, vamos. Salí ganando. Te pierdo una pelea, pero se tiene beneficios. Muchos. Y sobre todo que hoy voy a cualquier lugar y la gente ya sabe quién es Neto Brahma, vamos. Por él, la pelea, por mi trabajo, por... Y porque, porque, mira vos, yo cuando hablo con futuros alcaldes les digo, muchas, tienen que ser alcaldes que quieran servir. Y si para hacer una obra te tenés que subir a un ring, hacelo. Mira vos, yo construí, mira, yo puedo decir que con mi pisto construí ese hermoso arco que está allá afuera. Y todos los que estoy construyendo, porque, mira vos, el misco que hoy ves no es el que yo recibí. Está muy lejos, vos. Es un mejor municipio. Y mucho lo he hecho con mi pisto. Mira vos, hoy yo gano... Ayer me depositaron solo de Facebook mil quinientos dólares, vos. Por los anuncios. Y eso que estoy en rojo, vos. Estoy sancionado. Sí. Mil quinientos dólares me lo acaban de enviar. Y dice uno, eh... Mira, o sea... Yo ya hace rato es que yo ya no le pongo coco a la chingadera, ¿me entiendes? Pero, 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 mira, mil quinientos diecisiete dólares. Me mandó Facebook por mis anuncios. Nunca creí que yo iba a llegar a ser influencer, ¿verdad? En el podcast, me acuerdo yo que me habló el Che Gencio y me dijo, monetiza. Y mira, pues, entonces, yo no busco... ¿Te sentiste influencer? Fíjate vos que yo no entendía bien el término porque influencer dice que son los que cobran y todo ese rollo, ¿verdad? Pero yo pienso que un influencer es aquel que influye en la gente, ¿verdad? De una u otra manera. Esos son influencers, ¿verdad? Yo quiero influir en la juventud. Por eso tengo mi programa, por eso tengo mis redes, por eso tengo... Porque yo creo que todo sueño se puede cumplir. Y yo, 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 no porque sea yo, pero yo te puedo decir que, que, que yo cumplí mi sueño. Yo todos los días cumplo mi sueño, porque no solo fue ser alcalde. Mi sueño es hoy ser cada día un servidor que cumpla el estándar necesario para resolverle los problemas a la gente. Y lo hago. Entonces, con todo y todo lo que tú decías al inicio, ¿verdad? Se han odiado por muchos, se han mirado por otros, pero, como diría, por ti o a vos, o sea, que hablen bien o hablen mal, tú que hablen. Y en eso está, ¿verdad? La vacunación es importante para tu comunidad. Las brigadas del Ix realizan jornadas en tu localidad a nivel nacional, para protegerte a ti y a tu familia. La vacuna no causa la muerte, sino evita que te enfermes de gravedad de COVID-19. Debes estar atento a la llegada de las brigadas móviles. Yo si me vacuno, Ix. Dice otra pregunta. ¿Estás peleado con tu amigo Pirulo? No, bueno, yo creo que él sí, él sí, él sí, pero yo no, yo Pirulo, mi respeto, hermano, Pirulo, aparte que lo respeto, lo admiro. Y yo le agradezco mucho porque en aquel tiempo, cuando yo no era nadie, él me dio oportunidad de pautar con él. Una pauta bien, casi que me la dio gratis, vamos, o sea. Simbólica. Sí, le dábamos lo que tocaba, pero era para el pegue que él me estaba dando. Él se enojó porque yo no lo pude, yo no pude contratarlo en aquel entonces en Amón y no se podía. Yo me acuerdo que era la noticia, la noticia de que habían metido con Sinibaldi o no sé quién unas capturas. No sé si te acuerdas de eso, pero no fue Pirulo, sino había sido alguien también de estos que hablan del deporte. Yo no recuerdo quién, pero, por favor. Y cuando yo no encontré la forma de cómo patrocinar su programa ya siendo alcalde, no lo encontré, babos. Y él no me esperó y se enojó, babos, se enojó y bien fuerte, babos. O sea, a tal punto que al día de hoy no me habla, pero yo no, yo no tengo nada en contra de Pirulo. Yo sé a aquel, yo conozco su carácter y su forma de ser, babos. Y pues pienso que tal vez nunca tuve la oportunidad de poderle explicar qué pasó, babos. O espero en Dios algún día poder decírselo porque yo no tengo nada en contra de él. Somos rojos ambos, ambos somos rebeldes con causa. Mi respeto es para Pirulo, babos. Y yo espero que algún día él me dé la oportunidad de poder explicarle por qué yo no pude y él pueda entenderlo, ¿verdad? ¿Cuánto le pagas a Artín Guerrera? Hace otra de las preguntas. ¿Y si vale la pena? Pues mira, yo pienso que, bueno, él va a ganar con incentivos porque hoy la liga ya no me deja dar... Hay un límite. Hay un límite. Entonces el límite creo que es 10.000. Él gana 10.000. Él en libros gana 10.000. Pero con incentivos de gol, con incentivos de horarios, con incentivos de entrenamientos, lo máximo que él puede llegar a ganar son 38.000. Entonces, que no son los mismos incentivos que ganan todos los demás. Entonces, si me mete goles, va a ir llegando a eso, babos. Para mí, sí, es el límite. Era un jugador de game. En la liga nacional. Yo pienso que tanto él como Danilo Guerra me van a dar el resultado que yo espero. Tengo mucha fe y esperanza en ellos dos para volver a regresar a mi escuela mayor. Dice que ¿cuándo le vas a pagar la indemnización a los ex trabajadores? Ah, pero es cinco años, digo yo. Sí, no, no, ahorita no estamos pagando, vamos. Estamos en COVID. Gracias a Dios no despedí a la gente. Y no, no voy a pagar indemnizaciones que esperen. Dice que si crees que la pérdida del antejuicio se debe a la maldición de la mojarra. No sé a qué se refiere esa pregunta. Estarán hablando de la ESME. Ah, no, yo la tengo tres. Es la ESME. Es la ESME. Ah, ah. La ESME, yo digo que hablan de, como ya dicen que tienen una maldición, ¿verdad? Exacto. Sí, no, fíjate vos de que a mí ya me quitaron el antejuicio por un tema de CODD, me quitaron el antejuicio por la deuda de aquel abogado y ahorita no está en firme este antejuicio, pero en total van tres. O sea, no tiene nada que ver, sino, no, ya, imagínate, me hubiera pegado este, tuviera yo mala suerte, este hubiera pegado y ahorita estuviéramos, bueno, yo creo que en el bote no tenga la entrevista, pero ahí estuviera, vos ahí, pero no, Dios, no, gracias a Dios nos cubre todo. No, no entendía, la pregunta es ahora ya no la explicaste. Dice, ¿y para cuándo los pasos a nivel ofrecidos? Seguramente no, fíjate vos, este periodo no, vos, ¿por qué? Por el COVID, fíjate que cuando esto empezó es increíble, pero fíjate que yo recibo en ingresos en la municipalidad aproximadamente 17 millones de quetzales mensuales, cuando empezó el COVID bajó a cuatro y yo tengo una planilla de 14, imagínate vos, yo quedé en números rojos, en funcionamiento se va, todo vos, entonces fíjate vos de que tuve que prestar, para no despedir a la gente, para mantener el equilibrio de la municipalidad tuve que prestar pisto. Los pasos a nivel que queríamos hacer, imagínate para poderlos hacer, necesitaba yo más o menos 160 millones de quetzales, yo perdí por el COVID 140 millones que nunca voy a poder recuperar, ¿por qué? porque eso fue febrero, no fue marzo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, más o menos que empezó a mejorar los ingresos. Mientras tanto yo hice obra en el Misco Profundo, te hablo de cientos de calles, cientos de metros de drenaje, cientos de trabajos en cuanto a lo que es caminamientos, seguridad, educación, inversión, invertimos tremendamente en el Misco Profundo. Quiero hacer uno solo de esos pasos a nivel que Camino nunca me daba el permiso, hasta que nosotros tuvimos que meter una acción legal, ya Camino me dio permiso, que es el paso a nivel en Ciudad Quetzal Milagro, que es el único que creo que voy a poder hacer. Los demás no se va a poder, definitivamente no, y hay una razón poderosa, que es el COVID. Mucha mala no hizo nada en toda Guatemala, nosotros aquí tenemos una cantidad de obras, pero los pasos a nivel se necesitaban de mucho, mucho dinero para poderlos hacer y el COVID no iba a permitir. Por último, de las preguntas que me hicieron, ¿es cierto que te regalaron una finca a algunos empleados? No, finca ojalá. Sí, ojalá. No, 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 fíjate que no. No, yo no, nunca he recibido, y sé que eso, hoy por hoy, leyendo, compré mi libro donde hablan del actual gobierno sobre el tema de una finca, pues decís, Guatemala no puede seguir así si seguimos haciendo lo mismo que pasó hace seis años, pues. Esa corrupción, esos regalos, esas coperachas para comprar un avión, esas coperachas para, es lo que nos tiene jodidos vos, yo no necesito de eso, fíjate vos, yo bendito sea Dios, sigo con una vida no como la que tuve, porque gracias a Dios te puedo decir con mucha alegría, hoy puedo comer mejor, hoy puedo vestirme mejor y puedo vivir mejor, puedo curarme cuando me enfermo, puedo curar a mis hijos cuando se enfermo, y puedo curar a mis papás cuando se enfermo. Con eso, yo estoy más que agradecido con Dios. Pienso yo que todo lo que se huevean, todo el dinero, toda esa corrupción, o sea, puti, ¿en qué se va a gastar tu ese pisto vos? O sea, te necesitarías cinco vidas para podértelo gastar. No, Neto Obrán es alguien que ha demostrado que ha sido muy honesto y lo seguiremos haciendo hasta el día en que Dios diga que ya no, ¿verdad? Como dijo Bukele a los millonarios salvadoreños, ustedes tienen dinero para vivir tres vidas, así que paguen sus impuestos y ayuden a sus trabajadores. Neto, por último, ¿vas a participar en las elecciones presidenciales? No sé, fíjate que, mira... ¿No estás convencido como cuando dijiste que ibas a ser alcalde? Sí, así es, sí, definitivamente no estoy convencido, ¿sabes por qué? Porque yo por poco estuve en el bote, o sea, mi libertad vale más que cualquier cosa. Es injusto que en Guatemala, para que vos no participes, te quieras meter al bote, o sea, yo estoy en eso, yo, 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 yo hace una semana, por poco me vuelven a querer meter, vos, por estupideces, vos, vos, aquí en Guatemala, como decía, por tío, puede que este sea nuestro último proceso democrático, vos. Esa mala está gruesa, vos, lo ocuparon todos, vos. Esto no está tranquilo, esto está serio. Es más por ese temor de los enemigos que puedan hacer cualquier cosa por descalificarte y meterte preso en este caso. Pues dejar la descalificación porque eso lo hacen a diario, el tema es que te metan al bote, o sea, ya vos en el bote, ¿qué haces? Y si salís con medida, puta, no te va a querer inscribir al tribunal porque no sos idóneo. Sí, y porque no sos de la camarilla. Claro, sí, porque ellos sí van. En otro sistema, en otras, no, no sistema, si fueran otras condiciones en las que, ¿sabes qué? Que las instituciones, las organizaciones, están libres y hay gente honesta, sí participarían. Claro, por supuesto. Esa era la idea, vos, cuando yo me nombraron secretario nacional de todos, la idea era que fuera el candidato presidencial de todos. Y me vendieron por una moneda, vos. Hoy por hoy yo te puedo decir, las condiciones no están para que Neto Obran sea candidato. No están. Y difícil que cambien de aquí al... Puede, puede que sí, puede que no. Fíjate, yo mi decisión la voy a tomar conforme se vayan dando las condiciones. Si yo miro que esta onda está gruesa, y pues, ¿qué voy a hacer? O sea, ya ni tiempo más de decidir porque probablemente voy a estar entambado, o sea, no sabemos. Yo y mis abogados sabemos que no existen los fundamentos legales para que yo esté en prisión. No existe. No existe. Sin embargo, ellos han llevado procesos que se llevan mucho tiempo, en tiempo récord, para poderlo lograr. Decir que gracias a Dios hay personas objetivas y eso ha hecho que, por ejemplo, el proceso de FECI saliera a mi favor. Claro que a Dios apelaron, pero salió a mi favor. Que era el más duro, a vos, el de FECI, a vos. Por un currículo en que yo firmé, a vos. Este otro por unos arrendamientos que sí existieron, que o sea, que en qué cometí yo error vos. O sea, es más, la fiscal del MP dice, el alcalde tenía firma con el dueño de la, vos, están hablando, están hablando de la cuenta bancaria de la MUNI, no de la cuenta bancaria del señor, no, hombre. O sea, miramos, desgraciadamente las cosas están así. Yo he visto tres, cuatro encuestas desde septiembre para acá y fíjate vos de que en las cuatro yo estoy encabezando sin hacer política. Si las elecciones fueran hoy, yo tuviera una gran oportunidad de ser presidente de Guatemala. Pero ellos no quieren, no van a dejar, va, vos. Entonces, yo no, yo no, yo no soy como otros candidatos que no duermen por ser presidente, va, vos. O sea, te puedo enumerar dos mujeres y un par de hombres que no duermen, quieren ser presidente, ya están recibiendo pisto. Puta, ya hay una, dice nada, va, vos. O sea, financiándose ya, puta, ya se reúnen en carretera El Salvador y puta la mara, vos. O sea, ya siendo piñate, ni siquiera han llegado. No, no, lo mío no es así, va, vos. Yo, yo estoy en la esfera de los posibles candidatos por el trabajo que he hecho en Bisco. Eso ha valido para que la gente me pueda pensar en que yo podía ser candidato a presidente, pero hasta el momento, como te dije a un inicio, no sé, no sé. Pienso que las condiciones no están dadas para que yo pueda, para que yo pueda ser presidenciable y es porque ellos no quieren. Estamos como, como, como Nicaragua. Yo lo puse en mis redes sociales hace poco que me metieron al bote a todos los que estaban en contra, y esto es lo que quieren hacer. Y yo no lo digo, miren las encuestas, miren la encuesta de Cid Gallup y Neto Brown está en el primer lugar de conocimiento y de intención de voto, vamos. Entonces, por eso no me quieren dejar participar, vamos. Entonces, solo Dios sabrá qué va a pasar conmigo. Neto, gracias por habernos recibido. No, a vos Pepín, gracias, es tu casa, es un gusto tenerte, una plática muy, muy bonita que me permitió poder hablar de tantas cosas sobre mi vida, que a veces uno no me da el tiempo de poderlas contar. Te agradezco por el tiempo, por el esfuerzo, y gracias, esta es tu casa y siempre serás bien recibido, ¿viste? Muchas gracias. Gracias, hermano, muchas gracias a todos. Él fue Neto Brown, alcalde de Misco, pero todo un personaje en el país, y bueno, conocimos ya parte de su vida, y como dije, gracias a ustedes por estar en sintonía de Acapela. Los esperamos la próxima semana.